Tú sabes que tenemos un quedo, tenemos una, en una sustentada, en un único Dios. En Él descansan todas las cosas, incluyendo la conveniencia de que nuestras vidas descansen en un video. Pero es una decisión. Y es muy importante que nuestras convicciones de fe, las cuales deberían de fortalecer nuestro camino, nuestras decisiones y potenciar nuestros frutos, estén completamente basadas en lo que Él nos sugiere que hagamos y creamos. Dios, familia, ahí hay todo lo bueno que te puedes imaginar. El Eterno, con ese amor inagotable, porque Él es un preamor inagotable, no iba a dejar por mucho tiempo caída la humanidad. Lo que les han caído es sufrimiento, es muchos problemas. Él nos quiere gozosos, alegres, estables, equilibrados, conquistadores, victoriosos. Nos quiere, en una sola palabra, ínteros, felices, porque fuimos diseñados para ello. Sin embargo, pues el diseño, tú sabes que fue corrompido, pero inmediatamente, como llegó el veneno, también llegó la solución. Sobre la cuestión del tiempo de que llegara la solución, y el verbo de Elohim se borró de carne. Y vino a este mundo, y vino a este mundo, y vino algo maravilloso. El Espíritu de Elohim está sobre mí, por cuanto me ha obligado para anunciar las nuevas, nuevas justificaciones. Para poner libertad a los cautivos, pista a los ciegos, para poner en libertad a los soprimidos, para anunciar el buen año del Señor. El Espíritu de Elohim, es solamente los pide una cosa. Todo aquel que crea en mí, todo aquel que crea en mí, no crecerá, mas tendrá vida, vida eterna. Debemos creer en Él. Y una de las invitaciones que te he hecho reiteradas veces, con algo de preocupación, es realmente creerse en Él. Acuérdate de las situaciones, sabes de Él, saber de Él no es creer en Él. Saber de Él y creer en Él, ya empezamos a mejorar. Porque creer en Él, es vivir en Él. Ya vivimos en Él. Quiero levantar a Ti mis manos, maravilloso Yeshua, milagroso Señor. Llena el corazón de Tu presencia, al descender Tu poder, a los que estamos amigos. Tengo en Ti, Yeshua, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Creer en Ti, Yeshua, y ayúdame a vivir en Ti. Quiero ser unidad con el Padre, a través de Ti. Manifiestate la vida de aquellos en los que aún no has llegado. Tócalos, haces saber que eres real, haces saber que tienes poder, haces saber que verdaderamente existes. Y danles a estos corazones, danles a estos redimidos el privilegio y el honor de tener la certeza de que existes. De que Tú eres y que Tú vives. Dale un aplauso al regreso. ¡Gracias! 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 Quiero levantar a Ti mis manos, maravilloso Yeshua, briníroso Señor. ¡Bracias! En este lugar de tu presencia, vas a encender tu poder a los que estamos aquí. Veo en ti, en mi, en mi. ¿Puedes decirle toda la gloria? Recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, precibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. En este lugar de tu presencia, vas a encender tu poder a los que estamos aquí. Recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. 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 Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Ahora en la semana hablamos acerca de que Yeshua es el heredero al trono. De que Él vendrá por su pueblo y nos levantará en justicia, en amor y en bondad. O sea, nosotros nos va a levantar de entre los muertos, de su venida todavía de falta. Aún las señales de su venida no están, no se dan. Pero tenemos que proyectarnos y hacer que nuestra descendencia se proyecte. Para que cuando en algún punto de nuestro linaje venga el conflicto de los siglos. Nuestros siglos, nuestra descendencia, sepan hacer choque a todo lo que vendrá. Pero todos estaremos levantados y estaremos frente a Él. Y veremos su gloria que Él tenía desde antes de la fundación de este mundo. Vamos a darle un aplauso. Porque es el rey, es el rey de los siglos. Que va a colaborar aquí en la tierra y en todo lo que existe. ¿Y qué crees que vamos a hacer sus gorrones nosotros? Porque somos su herederos con Él. Vamos a estar a la derecha con Él, gobernando la creación. Así que es un gran honor tenernos como salvador. Jesús, Él es el rey de los siglos. Glorioso salvador, divino rey de los siglos. Que os traeré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso rey de Dios, adoraré. Y así declararé. Bendito Hijo de Dios, hermoso rey de los siglos. Bendito Hijo de Dios, hermoso rey de los siglos. Bendito Hijo de Dios, hermoso rey de los siglos. Bendito Hijo de Dios, hermoso rey de los siglos. Bendito Hijo de Dios, hermoso rey de los siglos. La creación, como te he encontrado, eres reino, las naciones enredas, se postrarán, y tu nombre por siempre, me estiman, por los siglos tu gloria, no es que nada más, vivimos en fuerza y en la verdad. Música Tú eres reino de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesucristo Señor, tú gobiernas en toda la creación, tu nombre por siempre, me enseñó, las naciones enredas, se postrarán, y tu nombre por siempre, me estiman, por los siglos tu gloria, nos llenarán, vivimos en fuerza y malestar. Música 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 Bendito, bendito nuestro Dios. Música 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 necesidad del Señor, nos sea dado, nos ha encolgado en medio de esta alabanza que elevamos a ti, Padre Eterno, esa jale, jale que veremos a ti, Padre Eterno, porque es necesario que te lave tu creación, es necesario que te laven los ángeles, es necesario que te lavemos los descendientes de él y de él, juntos en un pilar, adagando tu nombre, santificando tu nombre, Señor, glorificándote, Padre Eterno, trayéndote tributo, mi Señor, y nuestro corazón detrás de nuestros ángeles. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Championship ¡Aleluya! 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 ¡Existe! ¡Imagre hasta Celebrate tuB tentación! Eres tu Dios Hombre, no soy Él Que no eres tú Hombre, no eres tú Eres amor Hombre, no eres tú Hombre, no eres tú Hombre, no soy Él Que no eres tú Hombre, no eres tú Tu eres amor Santo Eres tu Dios Hombre, no soy Él Que no eres tú Hombre, no soy Él Que no eres tú Hombre, no soy Él Que no eres tú Hombre, no soy Él Hombre, no soy Él Tus juicios Tus juicios son como el gran abismo Porque contigo está el manantial de la vida En tu luz En tu luz vemos la luz Continúa con tu misericordia Hacia los que te conocen Y tu justicia sea los rectos de corazón Cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios Y los hijos de los hombres Nos refugiamos en las sombras de tus alas Bebemos a saciarnos De la abundancia de tu casa Y nos hace beber del río De tus felices Amén 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 Amén. 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 Hay una pieza que presentamos un Shabbat mayor de la semana pasada, es decir, fue asesinato. Amén. Y una pieza que ha dado bastante, porque habla acerca de una persona que hace una comparación de su vida antes de entregarla al Eterno y después. Es decir, una persona que vive y que sabe la diferencia entre vivir lejos del Eterno y vivir cercano a Él. Amén. Y esa diferencia es algo que tú debes de aprender. Aprenderla. Debes de vivir esa diferencia. Y como leíamos ahorita, tanto en la Sartará como en la Porción Coral, que es muy importante el solo hecho de soltar las cosas que te atacan de Dios, porque al final es solo una decisión. Una decisión respaldada por tu corazón, acuérdate. Y eventualmente esa decisión tiene una forma de actos continuos, persistentes, hacia la reconstrucción de tu vida, la reconstrucción de tu planeta, la construcción de la espiritualidad, y obviamente la seguridad dentro de la tierra que te rodea, tu tierra, tu casa, tu vida, tu familia. Vamos a escuchar un poquito. Si te animas, podemos tenerla juntos. Es hermosa. Mola atención. Amén. Cuántas cosas he pasado y cuándo. No sé aún cómo vivo, estoy de pie. Aún me pienso y aún resisto. Volverlo hacia atrás y se salga en mis nariz. Cuando tiempo he perdido, sin amor, sin tu amor, ya no puedo vivir. Dios mío, escucha. Escúchame, amigo. Perdóname. 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 Soy mujer, soy oro para ti hoy, Dios quiere escuchar, escucha mi adentro, Señor, perdona a mí. Hoy de todo no a ti, agradezco tu verdad y amor para ti. Con tanta perdura, me amas cariño, y aún sincero. Me amas del Espíritu. Amor, mi gracia, me ame. Amor, mi destino me espera. Amor, mi alegría, me ame. Amor, mi gracia, 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 me ame. Gracias.